Buenas a todos chicos y chicas y hoy en Sonic.exe este juego que te va a arruinar la infancia No sé qué pasó ¿Qué? Ah claro, tienes que irse en bola para matar a los enemigos Muy bien Y me muero Otra vez Soy invencible Hijos de tu mamá Y si no tienes... Bueno Tío Vale mi mamá Tengo calofríos Tengo calofríos Tengo calofríos Tengo calofríos Tengo calofríos Prepártelo Tengo calos Quero manos Dicho Tengo calos Tengo calos Tengo calos Tengo calos Me llevo Tengo calos Tengo cien 캐� hangar Bueno, otra vez, ¿o? Soy invencible, otra vez. ¿Qué? ¿No puedo matar a este enemigo o qué? ¿Poto Sonic? Eh.. Sonic... Robot creo... ¡Vamos Sonic! Eres el puto amo He estado muerto Si, no puedo No puedo Voy a ir Si, así Ah, por menos 5 estrellas Aquí pone Muy bien, otra vez muerto Soy un mal jugador Bueno, si, un mal jugador No, 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 no No, 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 no Y adiós Suscribete Punto de comentário Compartadme Y me he muerto Gameover otra vez Me cuesta morir, ¿eh? Joder Bueno, nada Adiós Gracias por ver el video.